¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues me alegra, me alegra, me alegra dar esta noticia porque por fin, por fin, tal y como veníamos comentando desde enero, el Inter de Milán por fin tiene la pasta para pagar el primer plazo del fichaje de Asraf Hakimi. Tal y como comentaba hace ya, pues quiero recordar que hace un par de meses, marzo era el plazo último de expiración de ese primer pago y efectivamente el Inter parece que ha conseguido el dinero y va a depositar los 13 millones que adeuda al Real Madrid en concepto del traspaso de Asraf Hakimi el pasado verano. Como digo, es el primer plazo, no va lógicamente a satisfacer todo el fichaje de un golpe, evidentemente este tipo de cosas suceden como suceden, con tranquilidad, con calma, o sea, no iban a pagar los cuarenta y tantos millones de golpes, eso lo sabemos todos, porque además quiero recordar, me parece que he leído, que adeudan también no sé cuánto dinero al United por Lukaku, no recuerdo exactamente cuánto, pero también tenían más deudas por ahí y lógicamente tenían que ir poco a poco, pero bueno, lo importante es que al Real Madrid le va llegando dinero, le va fluyendo dinero y lógicamente si le quitas estos 13 millones todavía le quedan otros 30 por cobrar del fichaje de Asraf Hakimi, o sea que todavía es un montón de dinero, yo creo que es lo mejor que podía pasar porque al fin y al cabo no creo ni que Asraf Hakimi estuviera pensando en volver al Real Madrid ni que el Real Madrid tuviera en sus planes volver a traer a Asraf Hakimi, ni siquiera de la manera un poco como la prenda, como si fuera el jugador al que tienen que devolver por no haber satisfecho el dinero, el transfer fee que tenían que haber pagado al Real Madrid, no creo que en esas condiciones al Real Madrid le hubiera gustado traer de vuelta a Asraf Hakimi, por supuesto la idea de marcharse a otro club, al Arsenal o algo así, traspasarlo, pues lógicamente parece que tampoco cuadraba, al final yo creo que Antonio Conte y el Inter de Milán y su proyecto le vienen como un guante de seda al jugador hispano marroquí o marroquí, y bueno pues de alguna manera yo creo que era la mejor solución para todos, y bueno todavía a ver, no está dicho todo porque al fin y al cabo el Inter sigue adeudando, como digo, 30 millones al Real Madrid, que yo creo que no tendrá problema en satisfacer en cómodos plazos, así que bueno, esta es la buena noticia y es que el Inter por fin va pagando el fichaje de Asraf. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan. ¡Gracias!